Miembro de dos culturas distintas, cruzando la frontera día con día y combinando la riqueza y el sabor de la cultura mexicana y la americana, Paloma Vianey fue elegida para completar una tarea única, la cual brindaría un mensaje de unión para esta comunidad fronteriza. Esta pieza única formará parte del Consulado Mexicano en El Paso, el lugar más indicado para representar ambas culturas. Estoy haciendo un mural en el cual quiero unir a Estados Unidos y México a través de una composición. Lo que estoy haciendo son dos ventanas y hay una ventana para Estados Unidos y otra para México. Y en esas ventanas hay un puente que los une, representando que hay que construir puentes y no muros. Debido a la reciente tensión política entre México y Estados Unidos y la planeación de la construcción del muro fronterizo, Marcos Bucio, consul general de México en El Paso, busca que a través de este mural se represente la binacionalidad, al igual que la unión de ambos países. Porque lo comentamos, puentes, no muros, que nos dividan. Los muros siempre, la historia de la humanidad, van en contra del ser humano. Y nosotros fomentamos más apertura de puentes, más apertura de diálogo y de comunicación, dado que en esta región se entrelazan familias por generaciones, se entrelazan negocios, comercio y los muros atentan contra la integración. El concepto detrás de esta imagen fue una idea original de Paloma, ya que ella se siente muy identificada con ambas regiones de la frontera. Y aunque Paloma ya ha cumplido varias de sus metas artísticas, este mural de 30 pies de largo por 10 pies de alto es su proyecto más grande hasta ahorita. Miguel Juárez, candidato a doctorado en la Universidad de Texas en El Paso y autor del libro Colors on Desert Walls, The Murals of El Paso, relata que los murales en esta región describen los acontecimientos y hechos de esta comunidad. Los murales de El Paso casi siempre narran una historia. Muchos de estos murales son biculturales, debido a que vivimos en una frontera internacional. Juárez opina que ambas comunidades fronterizas deben de aprender a colaborar una con la otra y expresa que el arte es el medio perfecto para comunicar que somos dos países, pero una misma comunidad. Creo que es una gran oportunidad para que ella como artista crea un mural en ese lugar en especial. Ahorita, con todo lo que está ocurriendo en el ambiente político, es importante tener una imagen que la gente pueda ver y les brinde esperanza. Lilian Sánchez, reportando para Waterseen.